Y nosotros somos respetuosos y acataremos lo que obviamente nuestro Comité Nacional nos indique. Así que estaremos esperando la respuesta de nuestro Comité Nacional y todas estas designaciones que ya todos tenemos muchas ganas de que se publiquen a través de ustedes y ya empezar. La lucha frontal que tenemos ante el Frente Amplio de corrupción ya inició. Ese ya inició y estaremos hablando nosotros con verdades, únicamente con verdades y demostrando que lo que ellos están diciendo son solamente actos de desesperación. Así que, pues, muchas gracias.